Precisamente lo que usted manifiesta en el sector de la Comuna 6, vereda Las Parrillas, donde efectivamente, tal cual, informan de un caso de violencia intrafamiliar, el cual acude la patrulla del cuadrante. Efectivamente la situación se presenta dentro del domicilio de esta pareja. Ya posteriormente sale el caballero y este señor, aparte de intimidar a la misma patrulla de vigilancia, manifiesta quererse hacer daño en su integridad. Situación que la policía resuelve bien al aplicar una mediación y desde luego el proceder en el momento oportuno a desarmarlo. Se verifica la acreditación o la tenencia de esta arma de fuego y se determina desde luego que se trata de un porte ilegal de armas y por ende se procede a la judicialización de este caso.